Este es mi último discurso tras un año de trabajo y no puedo terminar sin agradecerles a mis colegas convencionales de izquierda, porque todo lo que soy y lo que he creído en mi vida fue puesto a prueba en esta sala. A ustedes los he escuchado cuestionando y ninguneando todos los valores en los que creo, en los que fui formada y en los que he educado a mis hijos. Ustedes no creen en el valor de la vida humana, no creen en la libertad personal, en la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos. Ustedes desprecian la maternidad y la fe en Dios. Ustedes no creen en el valor del esfuerzo personal, ni en el respeto de la palabra empeñada, pero sobre todo ustedes desprecian ser chilenos. Detrás de cada uno de ustedes existe una profunda vergüenza de la patria, de nuestra bandera, de nuestro himno y de nuestra historia. Los miro y veo aspirantes a revolucionarios rusos, a dictadores africanos, a guerrilleros caribeños, a burócratas soviéticos, pero no veo a nadie que aspire a ser un trabajador chileno. No veo a nadie orgulloso de lo que somos, un pueblo mestizo que a puro ñeque ha construido el mejor país de Sudamérica. Escuchándolos, he conocido el lado oscuro del amor. Ustedes aman la muerte, aman el aborto y la eutanasia. Ustedes aman la pobreza y quieren multiplicarla. Aman la ignorancia y quieren difundirla. Ustedes aman el pasado y temen que la modernidad los deje obsoletos. Ustedes aman la esclavitud y le tienen miedo a la libertad. Ustedes aman la injusticia y la violencia. Y este borrador las promoverá, quitándole tierras, aguas y ahorros a miles de chilenos. Por eso, les quiero agradecer. Me han permitido tener un año de reflexión respecto de lo que soy y de lo que creo. Nada de eso, por supuesto, ha quedado plasmado en su Constitución. Porque esta no es la mía, ni la de millones de chilenos que no se ven representados en ella, sino que son discriminados por ella. La democracia hay que defenderla de los políticos, del populismo y de la demagogia. Por eso existen dos cámaras, el Banco Central, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Por eso existe la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos. Y por eso existen los derechos personales y la justicia para protegerlos. Pero ustedes han suprimido todos esos frenos y contrapesos a la política para darle todo el poder a una Cámara única, donde pueden ser elegidos delincuentes y que será tan poco democrática que se integrará con miembros designados. Ustedes, con este texto, han reconquistado la democracia para los políticos, para los abusadores y los demagogos. Con esta Constitución podrán abusar de la democracia, podrán depredar el Estado, aprovecharse de los que trabajan y explotar a los que se esfuerzan. Más que redactar una Constitución, ustedes la han perpetrado. Estoy segura que el pueblo de Chile tiene una mejor alma y mayor nobleza que la que la extrema izquierda ha plasmado en este borrador. Estoy segura que los chilenos no quieren que los dividan en tribus, que los separen en ciudadanos de primera y de segunda categoría. No. En que a los indígenas no se les puede hacer nada sin preguntarles. Y al resto de nosotros se les puede hacer todo sin escucharnos. Los chilenos quieren vivir de su esfuerzo y no del esfuerzo de los demás. Quieren ser libres y no apaniaguados del Estado. Quieren poder elegir el colegio de sus hijos, el médico que los sane, el lugar donde trabajen. Quieren ser dueños de su casa, de sus pensiones y de sus vidas. Por eso, el próximo 4 de septiembre, Chile le va a decir que no a este borrador. Va a rechazar el odio de clases y de género. El odio a la vida y a la fe. El odio a la libertad y al esfuerzo. El odio a ser chileno y a ser patriota. Como la mayoría de ustedes no se interesó en conocerme, en escuchar lo que teníamos que proponer, ni menos en recoger algunas de las ideas que propusimos, me quiero despedir presentándome. Me llamo Rocío Cantuarias. Soy feliz de ser chilena, de ser madre, de ser abogado y de ser optimista. Y no estoy sola en este orgullo. Millones de compatriotas están felices de ser chilenos. Están orgullosos de la tierra en que viven y de la familia que construyen. Y por eso, el 4 de septiembre, votaremos rechazo a la constitución del odio. Muchas gracias.